Estambul, ciudad hostil al desfile del orgullo gay. Al igual que ocurrió el año pasado, la policía turca ha actuado sin contemplaciones contra quienes pretendían desafiar la prohibición de marchar para reivindicar los derechos del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Numerosas personas han sido detenidas, entre ellas algunos periodistas y dos jóvenes que formaban parte de una delegación del Partido Verde Alemán. No tengo ni idea de por qué han detenido dos personas de nuestra delegación, decía el político Volker Beck. Dos chicos alemanes jóvenes no hicieron nada distinto del resto de los demás, solo estaban de pie bajo el cielo de Turquía. Las autoridades de Estambul argumentan que la prohibición del desfile se debe a razones de seguridad pública, ya que temen que sus participantes sean atacados por fanáticos islamistas o de extrema derecha.